A ritmo de coracha de la mano de Freddy Lafita dio inicio el lanzamiento del Rompinilla 230 aniversario en honor a la fundación de la Villa Puerto Real de Manzanillo. Es una mezcla de distintos aguardientes en los cuales utilizamos materia prima muy exquisita como un aguardiente de 92 meses mezclado con otros aguardientes con otras edades logramos esta combinación que estamos presentando en el día de hoy. Esta bebida fabricada en la oriental urbe de Manzanillo prestigia la tradición ronera de más de 106 años que distingue a esta región costera de Cuba. Este es un producto que se hizo para esta ocasión, pero por las características que tiene consideramos que debíamos mantenerlo en nuestra cartera de productos para seguir comercializando. Por supuesto, no a grandes escalas, pero sí mantener una pequeña presencia de él en el mercado. Tras una breve reseña de la idiosincrasia que encierra el Rompinilla para los habitantes de esta urbe los invitados a los festejos por el acto fundacional pudieron degustar de un producto 100% manzanillero y cubano. Carlos Manuel Gallardo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.